Hola chicos y bienvenidos una vez más a mi canal Pues bueno hoy vamos a estar haciendo un nuevo tropi Si no saben que es un tropi, aquí les dejo esta imagen Y pues bueno, yo ya tengo una tropi que es como esta Como ven una característica de las tropi Es tener mucha llanta y no mucho rim Y también tener un largo recorrido de suspensión O no más que la suspensión O bueno que las llantas se puede ir hasta arriba sin chocar con el chasis Entonces les va a estar poniendo este tipo de salpicaderas que están como recortadas Estas las tenía más anchas Si has visto mis videos en tigres pues ya sabes que esta era una monster Pero ahora la modifique así a una más o menos de la vida real Tomé unas cosas de una, unas cosas de la otra Y así creé esta Si escuchan ruidos de como que le pego algo pues es un mosco que no me deja en paz Y con la camioneta que vamos a hacer es a tropi Ahora va a ser con las raptors Si tienen Cien cincuenta o Cien veinticinco No, no me acuerdo si llama pero es esta Esta es la que vamos a estar utilizando Primero va a ser esta porque Es la que es, las luces se parecen más A la de A la de la vida real Entonces luego también vamos a hacer esta Esta la vamos a hacer también en la tropi Y esta cuesta veinticinco mil Y contamos con ochenta y cinco mil Si quieren saber como tengo el dinero y el oro Pues te recomiendo que miren mis videos de como tener dinero Y el Aquí vamos a ver que le podemos mover A ver Este no me gusta para nada Este puede ser muy probable que lo use Este no Menos Menos Se me parece que puede ser mejor que utilice ese Vamos a ver Vamos a ver este Y ver este Pues por de mientras Yo creo que Vamos a poner este Si este Y llegamos a la parte de las impicaderas Que esto es lo que les decía Miren esta Desde más anchas Hasta las recortadas Que esta es la que vamos a estar poniendo Y las muy anchas Que es como las que tenían en la En la tropi que ya tengo Y la que Es Nargona En la parte de atrás Que Creo que en la vida real no existe Ahí está la pro Esto es 5 mil Pues lo que cueste Pero se lo vamos a poner La parte de atrás La tenemos así Normal Lo con esto Vamos a esta parte Que es la que más vamos a estar utilizando Porque como ven Las tropi En la parte No tienen como una cajuela Las tropi No tienen O sea En la cajuela No tienen Bueno si no tienen como cajuela Nada más es como Que en su cajuela Tiene puros pesos Y una llanta Entonces ¿Cómo vamos a sustituir eso? O hay de dos O le ponemos esa O le ponemos nada más esta de atrás Pero como que no No se ve bien O le ponemos estas Y esas No Entonces yo creo que le vamos a poner esa Y esas también le tengo otra Ni la llanta Aquí Aquí la llanta Pero Un poquito más salida del cajón Ninguna la trae allí Entonces Ya entonces le vamos a poner allí Unos mil más Innecesarios Que ni se necesitan Pero Ahí se los vamos a dejar Y tenemos Es este Y aquí le vamos a poner LEDs Enfrente Se lo ponemos amarillos No soy LED Y atrás También le vamos a poner En estas ¿Dónde están? En esta También le vamos a poner LED Para que no se vea tanto Y esto de la pistola Hay dos mil Es mucho Y esto Pues a fuerza Si se lo vamos a poner En total Fueron Dieciocho mil Pues bueno Ahora que sigue Vamos a poner los rines Aquí pues No importa que sean caros Los rines Pero le vamos a poner Los que más me gustan Es que me gustan Porque tienen estas cosas Pero no le quiero poner Y eso es Así Así Y que color le vamos a poner A la troca Dice que color Le vamos a poner La troca Ya me acuerdo La vamos a hacer De color negra Y esto Lo vamos a poner De color verde Porque Vamos a hacer La monster Que Les puse En un video Una vez Entonces Aquí le vamos a poner Esto en verde Aquí está en verde Ahora sigue El color negro Aquí Que aquí ni para que ponerle Ni para que comprar Los 500 Los 50 de euro Que si quieren Saber como se consigue Esas pinturas Que necesitan Ahora Gratis Denle like Yo ya se como se hace Y pues voy a estar Preparando un tutorial Para que ustedes vean Entonces aquí tenemos Este Muy negro Muy negro Yo creo que vamos a agarrar Que en el Es como gris Yo creo que vamos a agarrar Agarrar esto Porque es el que más Se parece El del video Y se me olvidó Pintarle Este Negro Ahí está Pues Hay las llantas Estas Vamos a ver Cuanto cuestan Las mejores Que le compramos Estas nada más Que cuestan 14 mil Luego se las vamos a comprar Llevamos en total 24 mil Le vamos a hacer Un diseñito Simple por de mientras Vamos a pintarla De verde Para acá Y vamos a poner Este Lo que pusimos Este Vamos a poner Esta opción Que es para que Ahora nos vamos a cambiar A este color Ahí está Y por atrás Ya quedó así Pues Quedó más o menos Yo creo que Esto de acá Si lo movería Tantito más Para adelante Ahí no está La escala Mover Algo así Ya está Pues por ahorita Me gusta Como va quedando Pero este No va a ser El diseño Oficial No sé si Pues no Todavía no Vamos a hacer La suspensión Barata Vamos a Ponerle Una bandera Que obviamente Va a ser La bandera De México Mi país Me la pasé Aquí está Y la vamos a poner Como si fuera Una antena De radio Pero no va a ser Antena Es una bandera Obviamente Vamos a poner Del lado derecho La camioneta Ahí así Y Como se movía Aquí Para hacer la bandera Muy chiquita Esto lo vamos a poner Y esto lo vamos a hacer De arriba Algo así Y vamos a ponerlo Más abajo Más atrás Un poquito más grande Y si le pongo Unos números Me alcanzará Si Me alcanza Vamos a poner Ya se la saben Cuál es Mi número De la suerte El número Dos Dos Doce De la suerte Esto lo vamos a quitar Esto Y yo quedo Número 12 De aquí Número 12 De acá Vamos a ver Vamos a ver La suspensión Que ya tiene Así Aplicar mods Modificaciones Nos quedamos Con 30 Con 35 mil Ahora vamos a ver La suspensión Que ya trae Esta camioneta Y donde es Aquí Luego le damos Hasta acá Para que vean Las diferencias Pues esa En el Raptor Ya trae Suspensión buena Más o menos La trae buena Porque como vean La carrocería No está algo estable Y si se va Así a los lados Y yo creo que En una vuelta Y como estas camionetas Son para carreras Yo creo que En una vuelta No va a dar Tanta vuelta Y que eso Se lo vamos a tener Que ir mejorando Y si dicen Acabé de comprar Mi Raptor Y la mía No se ve Como la tuya La suspensión No trabaja igual Pues la mía Trabaja mejor Porque Porque le pusimos Lo de las salpicaderas Y como ya tiene Menos salpicaderas Las llantas Se van más para arriba Se recorren Más para arriba Y eso hace que Que la suspensión Trabaje mejor Trae suspensión De barras Si De barras Y esta suspensión Ya no es tan buena Se utilizaba Y se sigue utilizando En las pickups Se sigue utilizando Porque estas No son buenas Para el off-road Pero son buenas Para la carga Por eso Las camionetas De antes Traen mucho Ese tipo de suspensiones Ahora vamos a ver En la parte de frente Como ven Ya la levantamos Un poquito Y Y como se dice Esta cosa La carrocería Ya se movió La levantamos A todo Y la carrocería No está tan estable Pero Está bien Nada más que La llanta Que está abajo Ya perdió tracción Vamos a levantar Esta Y yo bajaré Esta Algo así Para ver Como están Las demás llantas Decir lo que les digo Al no ser Una suspensión Individual Las llantas Que están Abajo Pierden tracción Entonces Nada más van a estar Derrapando Y derrapando Y derrapando Ahora vamos aquí Al radio De las llantas Bueno Aquí se lo vamos a ver En 1.1 Las dos Y ya está apareciendo Con los reinos Más chiquitos Ya está apareciendo Más una Una tropi Que creo que Si me pasé De reinos chiquitos Vamos a ver Y si lo ponemos En 1.9 Este también En 1.9 1 Con 1 Y Vamos a poner En 1 Ahí está Pues Creo que quedaban Mejor Más chiquitos Si Más chiquitos Se lo vamos a poner Así 0.8 También en la parte De atrás Se lo vamos a poner En 0.8 No Más chiquitos ¡Suscríbete! Un rato decidí dejar los reinos así el güey chicos Y ahora vamos a la parte de la suspensión A ver que le hacemos ahorita Pues yo ahorita no En tal fin se lo vamos a poner En 2800 Así Vamos a sacar un poco las llantas Que no me dejo tanto Ya después al día que le vayamos a hacer la suspensión Se la vamos a mejorar Porque esta nomás es una suspensión por un tiempo Y vas a ver Cómo quedó en el nivel 1 Se la vio el juego Listo Pues no me gustó tanto Pero después le vamos a ir mejorando la suspensión Y pues así quedó Y pues bueno así quedó la camioneta del día de hoy Suscríbanse y denle like para que sigan viendo el progreso de esta camioneta Si quieren saber cómo va a quedar Va a quedar así Y después voy a dar un video de consejos y así Quédense y denle like, suscríbanse Igual para que sigan viendo el progreso de esta camioneta Porque lo vamos a hacer muy bonito Lo vamos a meter oro Que es lo que vamos a necesitar Vamos a detener un poquito esto En la parte de afuera Para hacer otra tropi Y que sea de carrera Le vamos a mejorar el motor Así lo vamos a dejar bien Y quedó justo en esta camioneta Así que voy yo con sus luces Y pues esto ha sido todo De mi parte Denle like Suscríbete Y adiós ¡Suscríbete!